Nuestro partido que siempre ha actuado a la luz del día, hoy mismo demuestra que espera haciendo. Que ve las armas de cara al 3 de julio, pero no de brazos cruzados. Que no le da espacio a los especuladores profesionales, sino a la gente que no se equivoca. Ahora, nosotros, y qué bueno que hay oportunidad de decirlo ante mucha gente y ante los medios de comunicación, nosotros preparamos una elección. Hay quienes están preparando una batalla. Nosotros estamos elaborando una plataforma y un proyecto colectivo. Y hay quienes se esmeran en justificar anticipadamente su derrota. Nosotros buscamos construir, otros están pretendiendo destruir. Nosotros le apostamos a la prosperidad, algunos le apuestan a la desmemoria. Nosotros nos cohesionamos con propuestas programáticas, otros se alían porque tienen en común sus rencores incubados. Nosotros queremos aliados, no buscamos cómplices. Nosotros somos trabajadores, otros son oportunistas. Nosotros tenemos proyecto, otros sencillamente ambición. En el PRI somos convincentes, hay quienes son convenencieros. Nosotros queremos seguir trabajando, otros quieren simplemente el poder. Nosotros, y más de dos mil para acá, nos hemos crecido ante la adversidad. Otros se achican cuando tienen oportunidades. Nosotros tenemos dirigencia y militancia, otros no tienen pies ni cabeza. Nosotros portamos esperanza, otros significan decepción y hartazgo. El nuestro, amigas y amigos, es el partido político de México. Nosotros, por la fuerza de nuestra militancia, por nuestra capacidad de organización, por nuestro liderazgo, estuvimos en el pasado. Estamos en el presente y que lo oigan bien, estaremos en el futuro. Compañeras y compañeros, subrayadamente los PRIistas tenemos de qué hablar. Tenemos de qué presumir, porque el Estado de México, a lo largo de casi seis años, ha venido impulsando un nuevo modo de hacer política. Porque en el Estado de México, se ha experimentado positivamente cuánto vale la palabra empeñada y cuánto se aprecia la satisfacción del deber cumplido. Qué bueno que conociendo con claridad meridiana la diferencia entre neutralidad, que es como se debe desempeñar cualquier servidor público, bajo el imperio de la ley, se entiende también qué es la imparcialidad, porque un político no puede ser imparcial. Qué fortuna, pues, de los PRIistas mexiquenses, de tener a un correligionario, a alguien que llevó a la gubernatura del PRI, que por supuesto actúa desde su oficina con absoluta neutralidad, pero que en modo alguno es imparcial. Es PRIista con orgullo, y nosotros se lo aplaudimos y lo apoyamos. Enrique Peña Nieto. Pues bien, amigas, amigos, compañeros de partido, que la euforia, el entusiasmo y la capacidad se conviertan en las siguientes semanas y meses en capacidad para ganar, no para hacer que ganen las personas, para hacer que triunfen los proyectos, los proyectos incluyentes, los proyectos edificantes, los proyectos que nos provoquen orgullo y que seamos capaces de regalar a las siguientes generaciones. Los invito, pues, a seguir velando armas al lado de Ricardo Aguilar, nuestro presidente de partido, de toda nuestra dirigencia, y hacer que pongamos como se debe militancia por delante al Estado de México, a la vanguardia nacional. Porque ganar, ganar el Estado de México, no es lo mejor que nos puede pasar, es lo único que nos puede pasar.